Hay una ranita en mi jardín, hay una ranita en mi jardín Que nunca, nunca me he dejado a mí Hay una ranita en mi jardín, hay una ranita en mi jardín Que siempre quiere cantar y reír Y ella se aloca bailando la cumbia Y ella rebota como una pelota Y ella se aloca bailando la cumbia Y ella rebota como una pelota Hay una ranita en mi jardín, hay una ranita en mi jardín Que nunca, nunca me he dejado a mí Hay una ranita en mi jardín Hay una ranita en mi jardín, que siempre quiere cantar y reír Y ella se aloca bailando la cumbia Y ella rebota como una pelota Y ella se aloca bailando la cumbia Y ella rebota como una pelota Y ella se aloca bailando la cumbia Y ella se aloca bailando la cumbia Y ella se aloca bailando la cumbia Y ella se aloca bailando la cumbia